Ruana 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 Y el uana el uana el ahi Tu a ganar tu o na fana tu la corma Y el uana el ahi Natalabu tofoteo itaraena Ie wanilea naruae Natalana banatayina Puro isulia Tua atua si o itaraena Ie ruanaae Natalabu tofoteo itaraa si o itaraena Ie ruanae ruana nauae Tua natalana banatayina Ie ruana nauae Natalabu tofoteo itaraena Ie ruanae ruanae Ie ruanae ruana nauae Tua natalana banatayina Tua natalana banatayina Ie ruana nauae Natalabu tofoteo itaraena Ie ruanae ruana nauae Natalabu tofoteo itaraena Natalabu tofoteo itaraena Gracias por ver el video